Para mí realmente fue muy emotivo ese momento en el que llegué a ser ver Eugenio diciendo soy Sergio Juárez, o sea, me recordó esos momentos cuando uno recibe a sus alumnos y verlo a él como representaba ese momento de jugar con ellos, divertirse y que ellos a veces no reaccionan porque no saben qué es lo que está sucediendo no es la típica clase en la que siéntense y cállense, sino que disfruten Sí, fue así como, esto va a ser maravilloso, que esta historia se comparta y que la disfrute mucha gente de lo que como profesores vivimos día con día Iré a decirles una cosa, nada más para que sepan como acto curioso antes de que hables el director quiso realmente tener reacciones genuinas de los niños entonces no les habían avisado que yo estaba en la película yo nada más los contratamos para la película y sabían que había un maestro pero no sabían quién era el maestro entonces me estuvieron escondiendo para meterme a la clase a escondidas y que cuando los niños entraran, me vieran y tuvieron una reacción X, RAD y no sabían qué era yo, hasta que entraron a la clase esa escena donde entran y estoy yo en el piso tirado y les digo me estoy amando, es el mar, son los botes ellos no sabían qué era yo, hasta que estaban ahí, entraron y me vieron a mi mamá, ah ok, ¿no? ¿cómo se fuimos a...? pues sí, cuando estábamos hablando, que es justo en la escena donde los botes y todo eso no sabíamos, bueno la mayoría de los niños del salón, no sabía que era un genio entonces cuando entramos, todos los compañeros de, ay, es un genio del beso Y cuando terminó la encena, sí, todos estamos como de ¡Ay no, es un genio! Pero tranquilízate porque va a ver que estás nervioso ¡Pero es que es un genio! Así fue, bueno, ahora platica tú de tu experiencia Bueno, cuando conocí a Jenny, me acuerdo que primero que la me gustó mucho porque vi que tenía rasgos físicos parecidos a los míos entonces me gustó mucho y ya después conforme fui viendo parte de la filmación me gustó mucho que también transmitía y me dio nostalgia porque yo me estaba viendo a mí misma, ¿no? Pero grabado, entonces me gustó mucho que daba esa esencia de cómo era yo, sí podía sentirme identificada, podía sentir que era yo pero me estaba viendo, entonces era muy raro pero sí, me gustó mucho que por ejemplo, su personalidad del papel que logró desarrollar que era seria, que era observadora entonces eso se ve en la película y me gustó mucho que está muy apegado a la realidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!